Estamos viviendo el fenómeno del niño a nivel mundial y el calor tiene a muchos pasando incomodidades. ¿Cómo nos vestimos para vernos muy bien en esta temporada calurosa? Aquí te dejo algunos tips. Busca prendas más holgadas y siluetas más relajadas que no estén tan pegadas a tu cuerpo. Vestidos, blusas y pantalones en materiales naturales que no se adhieran a la piel son la mejor opción. Puedes estilizarlos con un cinturón delgado. En esta época del año, los materiales sintéticos como el poliéster deberían estar prohibidos para ti. Los materiales naturales y orgánicos son los ideales para esta temporada. Y por supuesto, nunca dejes de lado los colores claros. Recuerda que una superficie negra absorbe el 90% de la radiación que recibe, así que es mejor guardar esos tonos oscuros para la temporada más fría. Aprovecha también esta temporada para darle un respiro a tus pies usando tus sandalias favoritas o comprándote unas nuevas.